Hola Elena, buenas noches. Así es, es una propuesta que ha generado mucha polémica, mucha controversia, precisamente por esto que comentas, pues la falta de condiciones en algunos estados para albergar dependencias de dimensiones mayúsculas como las que se van a mover, que son 26 de la Administración Pública Federal. General, en un trabajo de nuestros compañeros corresponsales y los reporteros, pues hay algunas opiniones, como la de Alejandro Montes de Oca, de la UAM, que advierte que implicará una muy importante negociación con los recursos humanos de cada una de las dependencias, pues tienen que tomar decisiones que impactan en el ámbito familiar, económico. Asimismo, José Fernández Santillán, por ejemplo, el tecnológico de Monterrey, advierte que estas implicaciones van a ser mucho mayores a los beneficios que podría acarrear, que es más bien demagogia esto de llevar los polos de desarrollo a los estados. Pero ya yéndonos a algunos casos específicos, por ejemplo, en el caso de Morelos, advierten que llevar allá el Banco Nacional de Obras es una idea compleja por la falta de infraestructura urbana en agua potable, en caminos, en transporte público. Lo mismo ocurre en el caso de Sonora, a donde se tiene previsto trasladar las agarpanas que trae agricultura. Ahí, por ejemplo, el presidente municipal de Cajeme, que es donde se ubicaría esta dependencia, Faustino Félix, advierte que no hay vivienda suficiente, no hay tampoco espacios para oficinas que den cabida a todos los burócratas que laboran en esta dependencia. En el caso, por ejemplo, de Zacatecas, donde iría Diconza y Liconza, también advierten las autoridades locales y algunos especialistas en temas de urbanismo que esto complicaría la situación en términos de conectividad, de movilidad. Lo mismo ocurre en el caso del Estado de México, a donde se llevaría el Infonavit de concretarse este proyecto. Ahí, Arturo Echavarría, del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado, advierte que ya de por sí con el tren suburbano ya hay complicaciones en materia de movilidad en la zona, llevar el Infonavit para allá también implicaría este tipo de consecuencias. Así, Elena, no todos los estados tienen obstáculos. Hay algunos otros en donde la iniciativa privada o incluso la población ven con buen ánimo esta descentralización. Te comento, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, ahí hay mucha expectativa porque se incremente el potencial que tiene la península si se mueve para allá la Secretaría de Turismo. Estos y todos los ejemplos en las notas que publicaremos el día de mañana en El Financiero, Elena. Bien, Mario, gracias por tu reporte y ahí nos quedamos con algunos de esos obstáculos que presentaría el plan de descentralización propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas noches y gracias. Gracias, hasta mañana. Y ahora es momento de hacer...